A menos de un mes de estrenar su cuarta película, Las Hijas de Abril, en Cannes, el cineasta mexicano Michel Franco compartió que ya trabaja en su siguiente película, la cual realizará junto a su amigo Tim Roth, protagonista del filme Chronic. Estamos preparando una película juntos, no adelantaría mucho porque estamos desarrollando el guión, pero sí, pronto vamos a filmar de ella. A mí me gusta filmar, no a lo loco y a cada rato, pero sí, por lo menos cada dos años hacer una película nueva, entonces con Tim no tengo duda de que la siguiente va a ser con Tim. El ganador del premio al mejor guión en el Festival de Cannes de 2015 destacó que aunque Chronic fue filmada en Estados Unidos, su intención no es entrar de lleno en el mercado hollywoodense. No pienso en mi carrera de manera cómo me puede llevar más lejos, no, pienso en cuál es la mejor película que puedo hacer ahora y en que sea para la gente que me rodea y creo que es muy importante también que los directores estemos orgullosos del cine mexicano y sigamos haciendo que crezca y que así como hay películas de género, comedias muy grandes como Los Nobles y la película que de Derbez no se aceptan evoluciones, pues que también haya estas películas dramáticas y que también lleguen al público. Para Franco, presentar una cinta en Cannes por cuarta ocasión representa un gran paso en su carrera como cineasta. Significa mucho más que la primera o segunda vez porque no es solo el mérito de haber llegado y sorprendido, es más difícil volver y mantenerse y seguir sorprendiendo al público internacional, a la prensa, al comité de selección de Cannes. Si ellos no ven que la carrera de un director está evolucionando, que está siendo cada vez más interesante, pues ya no seleccionan la siguiente película. Entonces es más difícil regresar por cuarta vez que haber llegado con una o dos películas. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.